hola gente se ve y estoy aquí jugando al laboratorio dexter desastre y vamos a seguir por acá en donde había quedado por ahí ya estaba no me acuerdo ahora ya no creo que por acá había empezado y por acá no me quedaría que de nada me acuerdo que tenía que encontrar un par de flexibles pero no sé si me paré ahora será para este lado me vine de acá no era por acá eso es para volverme entre todos si necesito una llave de tuercas y está viendo esto por la cara que pone de este que siempre mira la cámara para que te quedes quieta no sé nada y a este me saca Ok, entonces Ah, estoy parando el fondo abajo Pensé que tiene que levantar algo, pero Tiene que probar A ver Está bien, los controles medio que van a entrar Me encantaría agarrar una llave tolca de ahí Listo, ahora tengo un arma Ahí va, lo agarré Por este lado Me quise mandar de cabeza ahí Y para acá Ahí está Como aprendimos en el video pasado Las cajas verdes siempre tienen ítems Ahí me va a soltar lo que tengo entendido Me estoy siendo más divertido andar agarrando los a golpe Así que voy a seguir Para que tengan Acá hay un fusil, bien Ahí está, otra menos Tengo 40 munición Vamos a tirar el posible Ah, esto me empuja Tengo que tener cuidado con eso Están bastante bien programados los altos Para hacer un juego tan viejo Ok Está ahí Voy a buscar una llave de tuerca Por eso Por eso Un segundo pensé que estaba laggeando el juego No, es como que Parece que sopla el viento por ahí Para que tenga Para que tenga Eso puede ser peligroso Ese va a estar todo con Lentito ahí Para asegurarme Para que aseguren Para complicarme la existencia No sé ni cuánto me vayan a quemar Pero no quiero averiguarlo Pero no quiero averiguarlo Ahí está Ahí está Au Ok, eso es mucho También este juego no No pierde tiempo Es como Es juego inteligente O la vas a sufrir Así que Mejor No hacer nada demasiado estúpido Ok, si aprendimos algo del juego Del video pasado Es que Pasar por las puertas Es que acordamos Todo lo que tenemos Así que Por ahí Ahí va A ver Está el robot ese Que Si las cosas van bien Ese debería tener La llave tuerca Porque no estoy viendo Nada más Para andar rompiendo Se me sorprende Que los altos Funcionen tan bien Uno cuando piensa En juegos viejos Siempre piensa Que los altos Funcionen Como quieren ¿Tiene la llave tuerca? No Está bien Antes de irme ¿Algún lugar por acá Tiene que tener la llave tuerca? No También parece Que el punto De guardado Ahí Ahí está Una llave tuerca Pero no la tengo Un lugar Tiene que estar Ok Ok Acá no Ahí también Te das cuenta Porque empieza a girar Eso ahí Cuando está Soplando aire Qué estúpido Eso Y me volvió Para acá Este fui yo Que se apuró Y quiso Mandarse de cabeza Y no me salió No puedo arreglarlo Con la mano No creo No Pero si puedo Por ahí Pierdo todo Mándame al centro Por eso No hay ninguna Bahía por acá Como no sé Para recargármela ¿Se refiere el dato? Sí A ver Tengo Tengo 8 DD Tengo 21% De salud No tengo Ni un solo Nivel completado No No abandonar Parece que solo muestra Eso Eso es 21% De salud Ahí puede ser Esta es la que está 112% Esta es la que estaba 3% 28% Aquí habría Otro más Ahí está 15% Estoy ahí No más Esta es la de 50% Podrían haber ordenado Como por La cantidad que necesitaba ¿No? No Esta es la que necesitaba 3% Ok Supongo que esta es El área de Bioingeniería Tengo el equipado Acá no traje el acceso Esa es la salida Olé No sé ni cómo Pero Olé igual A ver Si me quedé La salida por ahí Parece que sí Acceso esto Bien Ahora vuelvo Voy a andar Haciendo limpieza Mira lo que es Esa cosa Voy a ser Como robot No tengo idea No Esto Me costó una vida Ok Pero menos Sigue de acá Sí Ahí te agarré Al menos Ya hice limpieza De todas Las plantas De esas Al menos De una gran mayoría Ok Tengo un arma No tengo idea No tengo idea De cuál es Y para qué Están Eso de ahí Pero Estoy seguro Que Au Procero No No Eso tira bombas Al piso Lo que parece Que son explosivos No hay ninguno Ahora este botón Mostró algo Pero creo que No le presté suficiente Ascensión Olé Esa cosa Tiene muy poca posición Ok Esto Por acá No hace absolutamente nada No hay ningún tubo O que me Aleje De todo esto O que Haga que me pueda Deshacer de las Didi En serio Solo tengo que seguir Caminando derecho Y no me hace nada Eso Y si me mando Por acá Seguro que pego El arma Se Lo que dije Va a poner pasando Vamos a volver Donde estaba ahí Me encerrnicia Todo en el momento Que me salgo Lo que no es Realmente lo ideal No se me reinicia La vida Así que Esa si Esa es un Problemita Algo más A lo que le puede Andar pegando Nos parece Lo puedo saltar Por arriba Pero el lavallo O que parecería Que debería No se Pese pensar Esto de como Desde que Haciendo Un supuesto Niño Genio Tiene tanto Desastre Eso mismo Laboratorio Yo veo que está Todo eso ahí Así que quizás Haya Items Que Esto es El que Mostraba 100 Quizás Esa Esa Items Que los Tengo Y los Mantengo Ahí Posiblemente Alguien haya visto Eso Y ya Habría estado Abriendo En la pantalla Rápido Antes de que Esto me lastime No me fijé Si le podía Pegar Pero Está bien Esta es la Activa Esto Esto si algo No parece Menos No de momento A los Cuarenta No parece Tampoco Esto 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 A ver Una plataforma Eso A ver ok, esto es un código eso ahí no va, ahí 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 y ahí no sé si hubiera una pista a algún lado pero ahí va 7% bien voy avanzando ligeramente rápido me desbloqueo otro camino ahora me tengo que andar volviendo voy a andar agarrando a las otras dediquita camino ay, me pegó ahí está bien tengo que seguir derecho en eso a las士 hn ee oh Ok, esto puede ser un problemita Eso parece que mientras se me quede arriba no va a hacer nada Pero bueno, va a quedar hasta acá Si les gustó el video le da like Si quieren más suscribirse Todo por ahora hasta el próximo capítulo Como va a estar decir a mi Sigan sintonizados Chau